La dificultad va a ser igual o más todavía por el hecho de que Perú, por lo que hemos visto en este tiempo evaluándolos, no haya podido pasar en convirtiendo goles en el buen juego que han tenido. Es un equipo muy ordenado. Por la convocatoria de ellos que estamos mirando ahora, parecería ser que va a incluir dos o tres que son rapiditos, que pueden complicar, especialmente darle más vértigo y velocidad al juego de tenencia muy bueno que ellos tienen. Y lo de Bolivia, claro, es complicado, es complicado por el factor que decís también y porque está en un proceso de recambio con un entrenador que conoce muy bien el medio, que ha convocado últimamente futbolistas que compiten en su mayoría en el territorio, en el espacio, en La Paz, donde ellos juegan su partido de local. Y Néstor está bien, nos habíamos preocupado un poco en la última que salió con una molestia, pero hablamos ayer y antes de ayer con él, así como va a jugar el partido con su equipo, creo que es el día jueves contra Palestino y por eso lo incluimos en la lista. Yo no quiero entrar en eso de que no hay nada fácil, son las eliminatorias y ya hay muestras de que cualquiera le puede ganar a cualquiera, mismo Perú le ha hecho en este último partido, mirando el que jugaron contra Chile, fue muy difícil para Chile ganarle jugando en Santiago, es un rival respetable. Nosotros tenemos la presión de por sí a cada partido de vencer, jugando en casa después que nos recuperamos un poco después de la derrota contra Colombia, jugando en Argentina, estamos ahí cerca, ahora van a haber cruces importantes y tenemos que aprovecharnos de eso para cumplir nuestro papel, primero que es vencer jugando en casa y después ir también con toda la preparación que ya como normalmente se hace tomando los dos partidos, a ver si conseguimos, si es posible puntuar de a tres, que difícilmente yo creo que a 40, 40 y poco años atrás fue la última vez que se consiguió en La Paz y de que podamos puntuar, si hacemos eso estaríamos cerrando el año metido entre los cuatro o los cuatro y medio, diríamos de alguna manera. Pero vuelve Advíncula, vuelve Jotuni, entre los que juegan de medio para adelante, Cueva, Ruidía, que son rapiditos y más la jerarquía que tiene Guerrero, es un equipo muy peligroso y en cuanto al orden, es de los equipos que hemos visto más ordenados en cuanto a recomponerse rápido, cerrar los espacios, más todavía por cómo juegan en el sistema que se desenvuelven, entonces eso tira todo por tierra, eso que creemos que vamos a entrar y pasearnos y ganarles fácil. Tenemos que estar muy concentrados, muy metidos, acertar en la elección de los jugadores y en la estrategia que vamos a utilizar, esperar que la gente, como dijimos allá en la conferencia en Córdoba, nos tenga paciencia porque no solamente sugerir que juguemos bien con el balón cuando perdemos o empatamos y añoramos eso, y después cuando no estamos ganando buscar hacerlo de cualquier manera. Ya queremos agregar o hacer crecer eso que hicimos en Córdoba, con una o dos variantes, llámese como fuera, o con el mismo equipo, pero con el mismo concepto de juego, de tenencia de pelota, de triangulación, de salida rápida, de que podamos imponernos jugando más por abajo, que la pelota no corra tanto por arriba, independientemente si jugamos con un delantero grande, o dos delanteros chicos, o un delantero solo, lo que nos importa más que el funcionamiento sea el adecuado y no que sea de cualquier manera, porque ya nos dimos cuenta que intentándose de cualquier manera y apurados, acabamos equivocándonos en cuanto a la manera de hacerle daño al rival y mucho más todavía equivocando nosotros el camino y acabamos perdiendo la confianza, especialmente cuando jugamos en locales. Gracias.